Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Tan cruel y despiadado de todos te reías Hoy me imploras caricias aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Fallas de corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Fallas de corazón, no vuelvas a apostar 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 Tehando para si te hagas No vuelvas a apostar